Muchas cosas positivas y en un torneo difícil, complicado, donde muchos pensaban que lo íbamos a ganar por 20 puntos, 15 puntos, no sé lo que se imaginaban. Estamos jugando contra equipos que son muy poderosos, como el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla que está haciendo una gran temporada. Y está claro que va a ser muy difícil el camino hasta el final para todos. Nosotros queremos mejorar lo que hicimos la temporada pasada y en ese camino seguimos. Gracias.